¡Ay, qué buena! ¡Qué compañeras tan buenas! ¡Qué buenitas! ¡Qué lindo! ¡Cómo nos divertimos! ¡Cómo nos divertimos! ¡Ay, qué lindo estuvo! Sí, y ahora se lo vamos a ver. Ahora lo vieron, ahora lo vieron. ¡Ay, Dios mío! Llegó recién hoy. ¡Qué nervio! ¿Recién salido del horno? Recién salido del horno, pero quedó divino y ahora... ¡Ay, ay, ay! Pero vamos a mostrar a todo el mundo, pero antes les quiero agradecer, qué amorosas, el haber venido a... Bueno, es como un juego, ¿no? Es como un juego, pero maravilloso. Nos sentimos un gusto, creo yo, porque como tan cuidado todo, y nos sentimos tan cuidadas en todo, en lo personal, en lo profesional. Así que es una muy buena experiencia. Es genial. Un placer trabajar. Bueno, Gonzana, bueno, con vos, Irina, sos una diosa total, maravillosa, pero además con todo el equipo. Muy buenas compañeras somos, ¿eh? Somos barbas. Sí, vamos a hablar. No nos peleamos. Nada. No nos rompimos el taco. Nada. No nos rompimos los tacos. Todo la armonía. No, pero de verdad, muy armonioso. Fue lindo. Fue lindo. Tienes un gran equipo. Sí, por suerte sí. La verdad que sí. Toda, 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 que le estabas con vos, muy linda gente. Marcelito y Gaby, que estuvieron, nos aguantaron ahí bailando. Marcelo, Marcelo y Divina. Un valor, un valor ahí. La luz, que está indivina. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, podemos, este musical, hijos, que vamos a ver, está inspirado en el club de las divorciadas. Que hicieron, por supuesto, el famoso numerito que hicieron Betty Miller, Diane Keaton y Goldie Hawn. Y bueno, ahí salió la idea de este juego. Estas chicas, estás pobre. Tienes mujeres divorciadas que se encuentran para, en un restaurante como para brindar por su libertad. Bueno, lo vemos, señor director. Ay, por favor. Por favor. Chicas, vamos a brindar por nuestra libertad. Sí, 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 sí. Brindemos por nuestros divorcios. ¡Eso! Y por todos nuestros ex-maridos, que ya en total suman como una docena. Qué suerte que estemos divorciadas, ¿no? Sí. Claro. Sí. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora sin hombres? Felices. Tenés razón. Ahora nos vamos a poder ocupar de nosotras. Yo tengo una amiga que cuando se divorció se operó los ojos. Se sacó la papada, se agregó mentón, se puso colágeno en el labio, se alizó las patas de gallo. Ay, qué doblinda. No, pero la nombraron reina en un festival de efectos especiales. No pasa bien. Yo pienso que los maridos deberían ser como los automóviles. ¿Para poder manejarlos? ¡No! Para entregar el usado como parte de pago. A ver, colorada, si sabes esto. A ver, a ver, escucha bien. ¿Qué tienen en común tu ex-marido el gordito con tu mejor amiga? Que yo sepa. Nada. Tienen un buen motivo para que te divorcien, nena. ¡Sí! 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 ¿Sabes qué hacía yo contigo en la playa? ¿Qué? ¿Lo tapaba con una lona? ¿Por el sol? No, ¿qué sol? Para que no le vieran los rollos. Para mí me daba vergüenza eso. La gente pensaba que yo estaba con él por su dinero. Es cierto, era cierto. Yo de día. Ahora voy a hacer gym con mi personal trainer. Uno bien. Sí, estuve pensando. Gym todo el día con el personal trainer. Después del gym, masaje, natación, sauna, tai chi. Hablaron del tai chi, parece que el tai chi es lo máximo. Y después shopping, shopping, shopping. Todo el día shopping. ¿Y de noche? ¿De noche? No, de noche no voy a hacer nada. No voy a poder moverme, voy a estar reventada. Ay, chicas. Es que a cierta de las mujeres ya somos como perritos de la calle. Y todos nos atarizan, que lindas, que lindas. Pero nadie se queda con nosotros. ¡Ah! ¡Ay, qué horror! Bueno, sí. Seguiremos moviendo la cola. ¡Eso! ¡Agoarla! Ay, yo me acuerdo de cuando nos casamos. Él siempre me decía que conmigo se había sacado la lotería. ¡Ey, qué razón! No, no, se ve que con el tiempo el fuego no le gustó más. ¡No! ¡Una vez! ¡Una vez! Una vez me dijo de hacer el amor en la cocina. ¡Uy! Sí, sí, apenas le dije que sí. Él pidió que convenciera a la mucama. ¿Eh? Yo, misita, ¿acordá? Yo una vez lo que hacé con la mucama. ¿En serio? ¡Te lo juro! ¡Ah! Me puse como loco, una pelea. Viste yo, después lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos y, bueno, seguimos adelante. Yo sé que no era lo ideal. Pero tampoco podía tirar por la borda diez años de relación. Por lo que cuesta conseguir una mucama. Má, contame lo que me dijiste ayer. ¿Qué le ibas a decir al tuyo? No, no, no. Sí, era gracioso. No, no, no. ¿Te gustó? No te lo voy a contar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo se me acostumbró quedando calladita. No, no, no. ¿Viste? Perdón, pero decímelo. Sí, basta. Vos, eso es tan bivaracha. Bueno. Chao, gordito. Ahora el control lo manejo yo. Chao, querido. Voy a volver a usar el vino. Pa, 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 pa. Me voy, no te aguanto mal, muy santa, cornuda y fiel. Ahora, si me extrañas, anda a cantarle a Gardel. No te gastes. Yo soy así. No pienso cambiar. Es tu abuela. La que ahora va a cocinar. Yo sé dónde quiero ir y cómo quiero vivir. Y ahora voy a poder ser lo que quiero ser. Acá, ya, y el delantal. Mi amor no lo suso más. Ya me cansé de fregar. Andá, que con tu mamá. Pa, 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 mi querido adiós. Pa, 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 que felicidad. Soy libre para elegir. Con quien voy a despertar todos los días, sola en mi cuarto, no más la vida, y con la situación ya ves. Hoy soy libre, cada noche, cada día, miro al cielo y puedo creer en la vida, yo solita. ¡Qué alegría! Vuelvo a nacer y a creer en la vida, cada noche, cada día, miro al cielo y puedo creer en la vida, yo solita. ¡Qué alegría! Vuelvo a nacer y a creer en la vida. Cada noche, cada día, miro al cielo y puedo creer en la vida, yo solita. ¡Qué alegría! Vuelvo a nacer y a creer en la vida. ¡Qué alegría! Vuelvo a nacer y a creer en la vida. Cada noche, cada noche, cada día, miro al cielo y puedo creer en la vida, yo solita. ¡Qué alegría! Vuelvo a nacer y a creer en la vida. ¡Qué alegría! Vuelvo a nacer y a creer en la vida. ¡Muy bien! ¡Qué alegría! ¡Bárbaro! a las 2 de la mañana hasta cualquier hora y después bueno la grabación ¿cuántas horas? muchas horas y la grabación todo 8, 8, 10 horas de grabación y después fue grabado porque después hay que seguir y hacer el programa y todo bueno pero los resultados pero claro es muy gratificante claro muy lindo me encantó hagamos otro hagamos otro bueno dicen que las chicas van a filmar la club de divorciados ah las hacemos las hacemos pero es divertido poder hacer esas cosas me encanta me encanta realmente sí además actúa bueno para ella cantar es lo más fácil esa voz también pero vale voy a abrir la boca y a mí me cuesta un poco más no Susana no digas ella me enseñaba ella enseña a todos me enseñaba me hacía como era vale cuando empezábamos que me hacía la voz ahora ella me hacía la voz yo le iba leyendo los labios braille cantamos en braille pero salió muy lindo salió divino muy lindo puedes venir a mi instituto a tomar las clases ya estás lista para grabar vamos a grabar pero porque el gimnasio lo también tienes yo tengo de todo por favor cantame y se le hagas clases de canto yo doy clases para cantantes interpretación para cantantes es que me se enganchó el chivo una vez hicimos cuando abrió su gimnasio claro bueno ahí tengo el mismo lugar cuatro pisos tengo Susana comedia musical de todo y todo y todo y todo y todo claro esto es maravilla full energy llena de energía es como que en nuestro bloque paso el mío sí está bien ¿tenés de muchos alumnos en serio? 300 alumnos no yo tengo yo debo tener 30 de interpretación pero previa evaluación pero en total hay unos 300 alumnos en toda la instituto así que un beso para todos los alumnos es bárbaro tengo profesores de primera Saúlito Gómez que bueno lo conocí bastante en danza ya Alicia Haller en teatro no sabía que se queda tan completo después tenemos que hacer un corte ahora bueno volvemos inmediatamente con nuestras invitadas de hoy cada día miro al cielo y puedo creer en la vida yo sonrisa de alegría vuelvo a la serie a creer en la vida cada noche cada día miro al cielo y puedo creer en la vida yo sonrisa de alegría vuelvo a la serie a creer en la vida